A ver, buenas tardes. A ver, hoy día toca revistas al pavión 1 segunda, el tema es gastroenterología. Trato de escoger un tema prevalente que quizás no vean ustedes en hospitalización, pero sí son prevalentes en la salud de acá en el país. Entonces, para que voten, ¿cuál creen ustedes que es la mayor fuente nutricional, obviamente de lo que ingerimos, de lo que comen la mayoría de peruanos, que produce el acúmulo de exceso? Obviamente el capítulo es Nash. Proteínas, nadie piensa grasas. Interesante. Ya, de ahí carbohidratos la mayoría, ¿no? A ver, esta es una encuesta latinoamericana publicada el año pasado. Y interesante, población adulta de más de 15, bueno, adultos jóvenes más de 15 años para arriba, encuestaron a 8 países, ¿no? Uno de ellos es Perú. Y la población peruana era casi mil personas. Y lo que hicieron fue ir a sus casas y hacer como un diario, obviamente no puedes tú vigilar que está comiendo ese tema. Y no, un tema de recordatorio, que había comido días previos, ¿no? Un día habitual, tanto de día de semana como de fin de semana. Entonces, juntaron todo eso, hicieron cálculos e hicieron promedios. Entonces, ¿qué encontraron? Que en el Perú la mayoría, el promedio de ingesta de calorías es casi 2.100 calorías distribuidos en ese porcentaje de macronutrientes. Entonces, a diferencia de lo que a grandes rasgos se habla en nutrición, en lo poco que se puede hablar en la Facultad de Nutrición de porcentaje de carbohidratos, 40-50%, encontramos que más del 60%, bueno, los autores encuentran más del 60% de la dieta en el Perú es carbohidratos. Ahí están, y la mayoría también hicieron un disgregado de qué tipo de carbohidratos eran, ¿no? Entonces, casi el 40% de todos esos carbohidratos eran carbohidratos simples, refinados sobre todo, industrializados, ¿no? Papas blancas y bebidas azucaradas, ¿no? Azúcar. O sea, poco, muy poco era carbohidratos complejos, ¿no? Y la grasa, y obviamente, ¿no? La proporción, si aumentamos un macronutriente, en este caso carbohidratos, disminuye en los otros, ¿no? Que es proteínas y gras, ¿no? Entonces, en el contexto de la mayoría de alimentación en el Perú, esa predomina en carbohidratos, y está demostrado. ¿Y por qué pongo esto? Por este gráfico, ¿no? Como les dije, una de las revistas es Nash. Entonces, esta es la fisiopatología del Nash, ¿no? Cuando hablamos con algunas personas, sobre todo estudiantes, algunos residentes, y los mismos pacientes, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que no tenga hígado graso? Van a ver ahora en la exposición qué porcentaje de personas tienen hígado graso a estas alturas. Y dicen, entonces, tenemos que comer bajo de grasa. Es un chip, ¿no? Que automáticamente se transfiere. Pero no es necesario realmente así, ¿no? ¿Por qué se acumula grasa en el hígado? Se acumula grasa por exceso de ácidos grasos que no se usan, ¿no? Obviamente, si no usamos calorías, la vamos a almacenar. Pero los ácidos grasos no vienen solo de la grasa. Vienen de los carbohidratos, del azúcar, también. Entonces, si acá colocamos porcentajes, y seguimos la oxidación y todo lo que lleva a la fibrosis, o la inflamación en el hígado, acá se acumula la grasa. O sea, no solamente viene de la grasa, viene también de los carbohidratos. Entonces, pueden leer, inclusive guías, que la solución a esto no es solamente decir, señora, coma bajo de grasa. En base a esto, vamos, Carlos, va a exponer una revista, una población no peruana, pero latinoamericana, ¿no? Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Soy Carlos Cisneros, un interno del Pabio 1 Segunda. Vamos a hablar sobre un artículo publicado en México, que evalúa la prevalencia del NASH en pacientes de la población de un hospital de México. Y básicamente lo que buscaba el estudio con esto era determinar la prevalencia de NASH, tanto en general, dentro de toda la población, y ver qué tan relacionada está con el diagnóstico de fibrosis. Tenemos, además de esto, que también buscaban determinar la relación entre la obesidad con los parámetros que habían utilizado para determinar la relación de estos, que eran basados en exámenes bioquímicos y metabólicos. El objetivo de este estudio era determinar y detectar pacientes con riesgo de estratosis hepática no alcohólica mediante el uso de estos parámetros. Y también evaluar el daño hepático en pacientes mexicanos con diferentes IMC y también diferentes grupos etarios. La metodología de este estudio, bueno, este es un estudio transversal, realizado en un solo centro de salud, en un hospital, incluía a 505 adultos que utilizaban índice de masa corporal como criterio brindado por la OMS, es decir, sobrepeso a partir de 25, incluyendo el número 25, obesidad tipo 1, tipo 2, en base a cómo van avanzando el IMC. También el manejo nutricional, que es básicamente la alimentación que recibían estos pacientes durante todo este tiempo. También que se utilizó en el estudio de los pacientes en los cuales se detectaba que tenían factores de riesgo, se evaluó la presencia de esta mediante exámenes como la elastografía transicional y la biopsia hepática a los pacientes que aceptaban realizarse estos procedimientos. Y como criterio de exclusión, utilizaron cualquier enfermedad hepática que tenga el paciente, es decir, todo lo que tuviera que ver con hepatitis, ingesta de alcohol previo, e incluso algunas comorbilidades para no asociarlo con enfermedad cardíaca, que hayan tenido antecedentes de stroke o que tengan hipertensión arterial. Asimismo, se utilizó los BMPs, que son los parámetros bioquímicos y metabólicos, que eran básicamente la glucosa en ayunas mayor a 100, triglicéridos mayor a 150, un índice de resistencia a la insulina mayor a 2.5, TGO por encima de 54 y TGP por encima de 40. El resultado de este estudio fue que, tanto si dividimos a los pacientes con riesgo de NASH y sin riesgo de desarrollar NASH, en cuanto a IMC, los que no tenían riesgo para desarrollar NASH tenían un menor valor de IMC comparado a los que sí tenían riesgo. Es decir, los pacientes con mayor IMC tenían más riesgo de desarrollar NASH. Así, de igual manera, la glucosa también estaba más elevada en los pacientes que tenían más riesgo de desarrollar NASH comparado a estos, y también el nivel de la insulina. En otros valores tenemos también el triglicérido, que también estaba muy por encima del valor de los pacientes que no tenían riesgo comparado con los que sí tienen riesgo. Y no había, o sea, también había una elevación, pero no era tan notable entre las transaminasas. En base a si es que tenían un peso normal, un sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, obesidad tipo 3. Y veíamos que mientras tenían mayor cantidad de, o sea, este es el promedio, perdón, de los pacientes que cumplían con los parámetros para, en cuanto a los resultados del daño hepático según el IMC, veíamos que en pacientes que tenían un pelo tanto por la astografía transicional o como la biosea hepática. Se medía en la astografía la cantidad de pascales, es decir, y con esto la mayor cantidad de rigidez y por lo mismo la mayor cantidad de daño hepático que haya. En pacientes que tenían un mayor cantidad de rigidez, de stiffness, veíamos que el porcentaje más o menos de estos pacientes que tenían daño hepático era 46%, 44% en los pacientes con sobrepeso, obesidad de 60% y 100%, es decir, a todos los pacientes con obesidad tipo 3 se les había encontrado que tenían daño hepático. Asimismo, en los pacientes que tenían, a los cuales se les realiza la biopsia hepática, que eran básicamente los pacientes con obesidad tipo 1 y tipo 2, el 25%, perdón, el 94% desarrollaron NASH y el 90% de los de obesidad tipo 3 tenían NASH. Este es un gráfico que evalúa los resultados en cuanto a la frecuencia de fibrosis, o sea, evaluado por grado de fibrosis, una fibrosis inicial, intermedia, así hasta llegar a grados más avanzados de fibrosis. Y conforme iba avanzando el nivel de daño de fibrosis, pues iba a ir disminuyendo el número en cuanto a frecuencia de pacientes. Los resultados en cuanto a los pacientes que tenían NASH, la frecuencia de NASH, pues era mucho más frecuente en los pacientes que tenían un NASH leve, hasta 73%, 73.8%, moderada en 15.4% y severo en 1.6%. Todo esto sumaba cerca del 90.8%. Los resultados, este es básicamente un cuadro comparativo en cuanto a la dieta, al patrón dietético que tenían los pacientes. Y se puede evidenciar en los pacientes que tenían obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y tipo 3, la cantidad de calorías que ellos recibían era mucho más elevada. Sin embargo, la cantidad, por ejemplo, acá la cantidad de grasa total que recibían los pacientes con sobrepeso era de 29 y era mayor que los pacientes con obesidad tipo 1 y tipo 2. Pero los pacientes con obesidad tipo 1 y tipo 2 pueden ver que recibían una mayor cantidad de kilocalorías neta en su alimentación. Entonces, en cuanto a proteínas, pues también ellos recibían una mayor cantidad de proteínas, también un tanto mayor cantidad de grasa, de carbohidratos y azúcar. Otro cuadro en el cual se evidenciaba que conforme el consumo de grasa total y proteínas y kilocalorías, ¿cuánto se podía ver en pacientes que presentaban daño hepático y no presentaban daño hepático? Y los pacientes que presentaban daño hepático, pues tenían una mayor cantidad de consumo de kilocalorías. No así, no había una gran diferencia en cuanto al consumo proteico, era casi similar. Y el consumo de grasa, pues era mayor en los pacientes que no tenían daño hepático. Y en cuanto a la alimentación de proteínas, grasas total y carbohidratos, era pues mayor en los pacientes que tenían daño hepático, mayor el nivel de proteínas en los que tenían daño hepático, mayor cantidad de grasas, también mayor, considerablemente mayor en los pacientes que tenían carbohidratos elevados en su dieta y también en consumo de azúcar. El punto más importante del estudio era básicamente discutir qué tan importante era la identificación de NASH en este tipo de pacientes, pues el promedio en edad de los pacientes era más o menos un 33 a 35 años. Entonces era más o menos una edad temprana en promedio, desde los 18 años, y para realizar un diagnóstico, digamos, más temprano de la enfermedad y también poder tratarla para disminuir el daño hepático que se pueda desarrollar eventualmente. Entonces el NASH como una patología muy importante y además muy incrementada, sobre todo en países desarrollados y también en vías de desarrollo. Asimismo, los valores elevados de transaminasas también pueden reflejar inflamación hepática y fibrosis tempranamente. Entonces también podemos más o menos utilizarlo, o bueno, sugiere que podríamos utilizarlo como una manera de valorar qué tanto daño hepático hay conforme la dieta que estoy recibiendo y el IMC que también tengo. La mayoría de los pacientes, de los parámetros bioquímicos y metabólicos, estaban incrementados conforme mayor era el IMC de los pacientes. Y bueno, pues dentro de las limitaciones que menciona el artículo, pues era que solamente fue un estudio realizado en un centro de salud y que no se evaluó otros parámetros que serían de gran utilidad, como por ejemplo el de circunferencia abdominal. En conclusión, pues los pacientes jóvenes con sobrepeso y obesidad mostraron también una prevalencia importante, tanto de presentar parámetros bioquímicos y metabólicos, y también está relacionado esto a una temprana rigidez hepática o una mayor cantidad de daño hepático, tanto en la elastografía transicional como en la biopsia hepática. También que algunos con peso normal tienen alteración en estos parámetros, es decir, no necesariamente, o sea, no quiere decir que si tengo un IMC normal, no voy a tener una alteración en esto, pero que sí está relacionado a pacientes con pre-diabetes y fibrosis. Y solamente el 6 a 10% de obesos no tenían NASH. En cuanto a la aplicabilidad a la práctica, pues basado en que es un estudio realizado en una población latina, como lo somos nosotros, se podría más o menos considerar que este estudio podría quizás aplicarse un poco para nuestro tipo de población. La utilidad radica básicamente en la asociación, también evidenciada entre un alto IMC y el desarrollo de NASH. También considerar que una mayor obesidad, es decir, una mayor ingesta calórica de aproximadamente 3.800 kilocalorías, no solo de grasas, sino también de carbohidratos, pueden implicar bastante en el desarrollo eventual de NASH. Realizar un diagnóstico temprano es súper importante para poder tratar oportunamente a los pacientes y evitar el tratamiento justo cuando los pacientes ya presentan una clínica florida de daño hepático importante. Y el riesgo de NASH está bastante relacionado entonces al sobrepeso, obesidad, a una excesiva ingesta de calorías, grasas y carbohidratos, aumento de triglicéridos, pre-diabetes e hiperinsulismo. Muchas gracias. Ya, gracias Carlos. ¿José? Ya, José. ¿Por qué es importante detectar a pacientes en riesgo de NASH? Es importante reconocerlo porque generalmente es un paciente que recién cuando ya lo podamos captar, probablemente el daño hepático y el riesgo más avanzado. Bueno, en general para cualquier enfermedad, ¿no? Debemos detectar antes a un paciente, ¿no? Que tiene riesgo. Para eso tenemos algunos parámetros. Ya, pero la pregunta es ¿por qué es necesario detectarlo? Igual, ¿no? Que un paciente, ponte, adulto mayor de 50 años, hay que medir la presión para que no haga complicaciones de tipo infarto, no lo sé, ¿no? La pregunta va hacia ahí. Ya, ¿y a qué avanza un hígado graso no alcohólico? Ajá. ¿En qué? Cirrosis, ¿no? O sea, la idea, o sea, no hay mucha ganancia, no ayudamos al paciente. Si el paciente ya viene con asitis, con hematemesis, ¿no? Entonces, y eso no pasa de un día para otro. Pasa en años, y a veces en décadas, de que el factor causal de la cirrosis continúa, ¿no? Entonces, antes, hace 20, 30 años, la causa más frecuente es el alcohol. Ahora ya no lo es. O sea, a causa de cirrosis. Entonces, eso, ¿no? Debemos detectar pacientes en riesgo antes de que tengan síntomas. Entonces, por eso es la idea de este artículo, ¿no? Otro interno. ¿Qué, digamos, factor, o qué riesgo, qué hallazgo te indicaría que un paciente está en riesgo de tener NASH? IMC alto. ¿Alguno más? Ok. Eso es difícil saberlo hablando con el paciente. ¿Algo más? Porque en base a lo que te estoy preguntando es que nosotros debemos no solo preguntar, sino pedir examen. Ya, ¿qué tiene que ver con la obesidad? Sé más específico. No necesariamente. Diabetes. Podría ser alteración en la glucosa, ok, pero no esperar a ser diabético, ¿no? Signo de resistencia a la insulina. ¿Algo más? ¿Cuál? ¿Qué parte del perfil lipídico? No es todo. Triglicéridos, ¿no? Y una cosa más. ¿Qué faltaría? Pues no es que le tengo que pedir la batería, ¿no? O marcar toda la sábana y ver qué sale. ¿Cuál dijiste? Transaminasa. ¿No? Exacto, ¿no? Lo que quería que vean acá, ¿no? Las transaminasas no son muy altas. Lo que esperaríamos nosotros, detectar pacientes que tienen sobrepeso, obesidad en riesgo, no son muy altas. Y acá también se ve, ¿no? Los que están en riesgo de NASH, miren el promedio, ¿no? No pasa mi 40. El valor límite que nos pone el laboratorio es 40. Usted dice, ah, está en 37. Ya, si una base de su casa no pasa nada. No. Le toman triglicéridos y le salen 200. Y lo único que hacen es darle genfibroxilo o ciprofibrato. Esa no es la solución al problema. La hipertiliceremia es una consecuencia de... ¿Y por qué está hecho este estudio, no? Es porque está relacionado no solamente estos factores bioquímicos y parámetros adicionales con NASH, sino también el NASH está asociado a enfermedades metabólicas. Por eso ha incluido glucosa con diabetes y las complicaciones de eso, que son enfermedades cardiovasculares. O sea, no es solamente un tema de cirrosis. Es también riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y desarrollo de diabetes. Ok, ¿algún comentario, pregunta sobre...? A ver, en términos sencillos, ¿no? Todos estos pacientes llegaron a un centro de nutrición con ningún síntoma sintomático, sin para evaluación. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Carlos e IMSE, le tomaron todos estos exámenes. Y a los que tenían riesgo, iban a fibroscan, que es la elestrografía que hay acá, o a biopsia hepática, para detectar factores relacionados a NASH y determinar de forma objetiva si tenían fibrosis, o sea, algún grado de fibrosis. Por ahí vieron F1, F2, F3, F4, si son los grados de acuerdo al fibroscan. Entonces encontraron 56% de todos estos pacientes que ya tenían alteración en el fibroscan. Pacientes que no tenían ningún síntoma, sino el factor de riesgo, que ya vieron no solamente la obesidad por IMSE, sino también los parámetros bioquímicos. Y solamente, ojo, también solo le hicieron biopsia, por eso vieron un cuadro vacío, hepática, los que tenían IMSE más de 35. Tenían IMSE más de 35 y por eso entraron a cirugía bariátrica. Y ahí aprovecharon y le tomaron biopsia. Y de esos porcentajes, no eran muchos, pero más del 90% tenían. ¿Algún otro comentario? La depoción muy buena, pero en la introducción, el NASH significa inflamación. Claro que lo sabes, si no lo has expresado como si fuera hígado graso nada más. Entonces son signos de inflamación que conllevan a fibrosis y a progresión de enfermedad. Y el trabajo en sí, bueno, se puede catalogar de muy bueno, correlacionado para lo que se hace en la práctica, Para evaluar a este paciente. Lo que mencionó el doctor Otto también es importante. En estos países, en los que vivimos latinoamericanos, la ingesta de carbohidratos es bien acentuada, ¿no? Entonces, acá la ingesta predominantemente de grasa conlleva, por ejemplo, a que no toda la grasa que uno ingiere se absorbe. Entonces no va a parar al hígado. Pero los cálculos están en base a la ingesta, ¿no? Si es carbohidratos, sí, la mayoría se asimila, ¿no? De carbohidratos. De ese punto de vista, el hígado tiene más depósito de grasa porque entra como triglicérido. Entonces se producen estos fenómenos que hasta el momento no se sabe qué es lo que lleva a inflamación, ¿no? Que inicia la inflamación. Se habla de problemas de toxificación de sustancias que producían necrosis. Entonces la cuestión es que la biopsia sí te determina inflamación, ¿no? Pero una biopsia no es 100% definitiva porque a veces no se agarra la zona de necrosis porque es micrusia. Pero sí te invita también en estos casos cuando el grado de fibrosis se ha incrementado más difícil interpretar las biopsias. ¿Por qué? Porque cuando ya hay cuadros de cirrosis lo que predomina en la biopsia son las fibrosis y uno ya no ve paréntesis. Por eso es que disminuyen la búsqueda de los problemas inflamatorios. Eso lo expusiste ahí, ¿no? Entonces todo está bien correlacionado, bien hecho. Ahora, de ese punto de vista, si la biopsia es lo importante, pero nadie quiere hacerse en la práctica biopsia, ¿no? Entonces cirugía abierta, aprovechan para determinar, se le dice al paciente aproveche para que él tenga una biopsia. y eso puede conllevar a documentar inflamación con más precisión. Si no, estos estudios, si te sale fibrosis avanzada, entonces la biopsia no va a ser mayormente contributoria. Entonces, de ese punto de vista, este, este tipo de procedimientos han disminuido en la práctica las biopsias que se hacían antes. Ya se hace con menos frecuencia biopsias, de acuerdo a los usos de elastografía que hay disponibles actualmente. y tener en cuenta que la enfermedad grasa es enfermedad sistémica con lo que han mencionado. No solamente la afección está a nivel de hígado, sino los trastornos metabólicos de la grasa conllevan compromiso cardiovascular en otros órganos, ¿no? Y puede conllevar a daño de esos órganos también. Sobre una pregunta, en esta búsqueda de estar más, yo en el mundo creo que estaba con algún NASH o no. También estaba, ¿no? También estaba, pero eran menos proporciones. Era menos del 5%. El 90% eran NASH. El tema de los tiempos solamente para resumir esto, ¿no? Como dijo el doctor Valdivia, el de dial es biopsia, pero no es técnicamente fácil de hacer. Entonces, tenemos otros parámetros, uno de ellos es el fibroscan, otro de ellos son las transaminanzas, otro de ellos son los triglicéridos, otro de ellos es el IMC, cirugía de la Ominar, que nos pueden sugerir y encontrar pacientes que están en riesgo de NASH, ¿no? Detectarlos y cambiarle el chip que el tema no es solamente grasa, sino que está, ¿no? Daño hepático y no daño hepático. No solo es grasa, sino también es carbohidratos, casi el 75% de exceso de ingesta de carbohidratos, también de grasa, ¿no? Pero también es carbohidratos y es lo que, lo que es la cantidad mayor, ¿no? Y también que se conlleva con el tema de calorías. Por eso es que el tratamiento del NASH es bajar de peso haciendo dieta, pero no solamente dieta baja en grasa, sino también carbohidratos. Inclusive, sin bajar de peso, sin lograr bajar de peso, ya está demostrado que también disminuyen los parámetros inflamatorios, bajando la cantidad de grasas y de carbohidratos. ¿Ok?